Hola chicas, continuamos con nuestros videos en nuestra labor del niño con el puerquito y así es como yo hice la puntada para el overall de este niño ya delineé, ya delineé también su playera, ya está delineada y también todo lo que es los pliegues de su overall bueno, para ello vamos a necesitar un cuadrito o una base una base con rayas horizontales y medio centímetro de separación voy a utilizar solamente un solo color mis líneas en este momento de base son sencillas, la hebra es sencilla y ahora para empezar voy a ensartar mi aguja con hilo doble muy bien, voy a empezar entonces de la parte de arriba justo a la mitad ya con mi aguja ensartada con hilo doble y voy a bajar haciendo petatillo es decir, pasando por encima de una línea y por debajo de la siguiente así de esta manera fijo en mi tela y vuelvo a sacar a un ladito y ahora voy a tomar solamente las líneas en la cual yo pasé la línea y que me quedó encima es decir, voy a tejer ahorita esta esta no esta sí esta no y esta sí solamente donde quedó la línea encima de la línea sencilla entonces abro mi hebra y tomo el cruce que tengo abajo y en esa misma línea la vuelvo a tomar pasando por debajo mi aguja y ahora sí continúo esta línea que sigue no la trabajo porque me quedó abajo esta me quedó arriba esa es la que voy a tomar igual vuelvo a abrir la hebra tomo el cruce y vuelvo a tomar a un lado pasando la aguja por debajo de la línea me salto a la siguiente esta que sigue no la tomo y tomo la que sigue abro mi hebra y tomo el cruce paso por debajo y continúo esta que sigue no esta que sigue sí así es como las voy a ir trabajando todas hasta llegar arriba esta puntada también la pueden utilizar para cabello bien ya llegué aquí arriba y es la última que voy a hacer no aprieto demasiado mi mi hilo aquí ya estoy fijando sobre la tela y salgo enseguida y ahora aquí donde tengo estas gasitas es donde quedé arriba ahora ahora estas son las que me van a quedar abajo porque ya las trabajé en esta vuelta entonces me queda abajo es decir paso por abajo y levanto la aguja de esta manera levanto la aguja levantando también la hebra de de hilo que trabajé en la vuelta anterior de este modo me van a quedar intercalados las gasitas que tengo acá entonces aquí como aquí si hice en esta no voy a hacer voy a hacer en la siguiente porque aquí es donde me quedó mi hebra por encima y entonces abro mi hebra levanto el cruce y levanto nuevamente a un lado la misma hebra continúo con la de arriba levanto el cruce y levanto nuevamente mi hebra y no la voy a apretar demasiado para que no me queden abiertas de un lado más que del otro me tienen que quedar parejitas ahí y ahí ya fijo arriba en la tela y vuelvo a salir enseguida y nuevamente volvamos a hacer lo mismo esta aquí pase por encima entonces ahora voy a pasar por abajo entonces en esta que está acá voy a pasar por encima por abajo por arriba por abajo fijo y las voy a ir recorriendo yo aquí utilicé un poquitito más de medio centímetro de separación podemos utilizar medio centímetro y nos queda más cerradita ahí está ya en otro color este pedacito lo trabajé en otro color y sigue siendo lo mismo si ustedes cierran un poquito más la separación de las líneas que tienen como base les va a quedar más cerradito más juntito igual se va a ver también muy bien entonces trabajamos lo mismo ahí está entonces ya en dos colores se ve se ve muy bien les comentaba que que lo puede trabajar también para cabello es una manera más rápida y fácil de de hacerlo también yo en mi niño lo trabajé un poquitito más cerrado las líneas de base la cerra un poquitito más ahí está así es como me me queda ahí noten cómo se ve el tejido ya una vez que hacemos la puntada es así como yo trabajé entonces la puntada para el overall de este niño espero que les haya gustado esta bonita puntada les voy a seguir compartiendo las demás ya solamente me faltaría el el puerquito estoy pensando si hacer su cabello ponerle puntada o hacerle punto atrás aún no lo decido esta parte de abajo es el lodo y esto lo voy a trabajar también en punto atrás son espacios muy muy pequeños que no es bueno para mí no es necesario ponerle tanta tanta figura porque es muy muy pequeño el espacio espero que les haya gustado y no olviden compartir los videos y también si gustan pueden regalarme un like espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye